Música La pena que llevo es una pena tan negra Que estoy como el árbol cuando ya quiere secarse Ay, la pena que llevo es una pena tan negra Que estoy como el árbol cuando ya quiere secarse Que muy lentamente él empieza a deshojarse Hojas que se llevan, esas risas veraneras Que andan por el mundo como gente por diosera Que ni aquí ni allá encuentran donde alojarse Como un ave que le matan su compañera Con quien ha vivido desde el mismo día que nace Cuéntame por qué Cuéntame por qué Si dormezo no te duele Cuéntame por qué Si dormezo no te duele Ya estoy convencido que es propio de las mujeres Engañar al hombre cuando las quiere bastante Ya estoy convencido que es propio de las mujeres Engañar al hombre cuando las quiere bastante Cuéntame por qué Tenga por qué me olvidaste Ay, cuéntame por qué Si dormezo no te duele Cuéntame por qué Tenga por qué me olvidaste Cuéntame por qué Si dormezo no te duele Este es un homenaje a los grandes juglares de mi tierra Leandro Díaz y Máximo Movil Manuel del Cristo Torres Y Alicia Patricia Maestro La reina Máximo Movil Porque eres así, qué manera de vivir Tú le pones fin a las cosas más queridas Ay, porque eres así, qué manera de vivir Tú le pones fin a las cosas más queridas Estás acabando con los hilos de mi vida Que al momento creo que no voy a resistir Estoy como el ave que se pierde en el confín Cuando un ser malvado lo ocasiona una onda herida Que llega a la selva y se queda recluida A esperar el momento en que deja de existir Cuéntame por qué Tenga por qué me olvidaste Ay, cuéntame por qué Si dormezo no te duele Cuéntame por qué Tenga por qué me olvidaste Yo estoy convencido que es propio de las mujeres Engañar al hombre cuando las quiere bastante Yo estoy convencido que es propio de las mujeres Engañar al hombre cuando las quiere bastante Cuéntame por qué Tenga por qué me olvidaste Cuéntame por qué Pítame eso no te duele Cuéntame por qué Tenga por qué me olvidaste Ay, cuéntame por qué Pítame eso no te duele ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!